Mira, sí, todos los años hay un gran ataque de garrapatas desde hace muchos años. Ya se está viendo cuando empieza octubre, de octubre para adelante hay un ataque importante por la suba de las temperaturas, la suba de las horas de luz del día y también por la humedad ambiente, también eso influye. Y bueno, hay un ataque masivo porque yo creo que necesitaríamos un control integral de la garrapata porque vos tratas tu perro, tu patio, si el vecino no trata su patio y su perro y es un control parcial que te va a durar muy poquito tiempo, tiene que ser más completo. De todas maneras, para ser un control completo de la cosa, significa mucho dinero y significa otro tipo de estrategia. Entonces lo que se hace es que cada uno con su mascota trata de mantener limpia la mascota, pero el ambiente es muy importante también. O sea, nosotros tenemos que el ciclo de la garrapata lo cumple, por ejemplo, en tres huéspedes diferentes. Por ejemplo, el perro sube a tres perros diferentes o bien tres veces el mismo perro. Sube, baja, sube, baja, se alimenta, todo ese ciclo dura 21 días. Después pone los huevos en el ambiente y ellas se resguarda en el invierno en los cortes, en los árboles, en la grieta de los paredones, en los pastos altos, en los yuyos, en todos esos lugares donde pueda refugiarse, se refugia y después vuelve a atacar en el verano. Marcelo, ¿solamente a perros ataca o hay también el parámetro? No, ataca, sigue a toda la especie, inclusive el humano. Sí, sigue a toda la especie, el humano, los bovinos, los bovinos son agarrapatas en el norte, en el caso de los bovinos, y en el caso de los pequeños animales es en todos lados. Pero, te vuelvo a repetir, el ataque es importante, se nota por la venta de productos, hay una masiva batería de productos para tratar el animal. Hay elementos para bañarlos, que tienen rápido efecto volteo, hay otros medicamentos como son las pastillas, que hay algunas que duran un mes, otras duran de 3 a 4 meses, hay productos que se ponen en el lomo, que se llaman los purón, hay pipetas, o sea, hay un montón de diálogos. ¿Eso, las pipetas dan resultado? Sí, sí, dan muy buen resultado. Tienen alto poder de volteo y hay algunas que tienen efecto residual. Es decir, vos ponés la pipeta y hay algunas que te duran hasta 2 meses. Y hay otras que tienen alto poder de volteo, pero no tienen tanto efecto residual y que duran un mes. Eso es más o menos la... O sea, lo que nosotros llamamos comúnmente la pipeta es como una inyección que se pone entre el cuerpo y el animal. Claro, no, no, se pone en el lomo, la pipeta se pone en el lomo, en la piel, digamos. En la piel, en la cruz, o sea, entre las paletas del animal, en ese pedacito se pone. Se abre bien el pelo y se pone directamente la piel, tiene que tocar la piel. Aparte que es poquito. Entonces, eso hace el efecto de volteo y hay algunas que tienen efecto residual, que dura 2 meses más aproximadamente. Después tenés los baños que son muy efectivos. Si el animal se deja bañar, es muy efectivo el baño y no es tan costoso como el resto. Claro, claro. Se prepara, hay un producto que se prepara y se baña el perro y a su vez se mantiene con ese mismo líquido el ambiente donde está el perro. ¿Afecta al humano el baño del perro, digamos, con eso? Todos los productos son tóxicos. Es decir, tóxicos si lo tomas, si lo tomas, si lo tomas, si lo tocas en la mano. Si lo manipulas, se lo manipulas con guantes. Se manipula con guantes, se lava bien el perro, se deja con ese producto unos 5 o 10 minutos y después se enjuaga. Después de eso no hay ningún tipo de inconveniente. Es decir, es tóxico si lo ingerís. Y al animal le es tóxico, es decir, hay que evitar la entrada por la vista, los ojos y los oídos. El resto no hay ningún problema. Estaba viendo, generalmente, bueno, uno le saca la garrapata al perro, especialmente la más grande, ¿cierto? Y no se mueren así nomás, hay que quemarlas. No, no hay que sacarlas. ¿Por qué? Porque la garrapata tiene el aparato succionador. Si cuando vos sacás la garrapata, el aparato succionador queda en el perro. Es decir, no se ve porque es microscópico, pero si vos lo ves con un microscópico, es un aparato que es como un serruchito que se mete adentro y ahí chupa sangre. Si vos arrancas la garrapata, queda eso ahí y eso le puede generar infección, le puede generar un montón de alergias y le puede generar un malestar importante al perro si son muchas. Entonces no hay que sacarlas las garrapatas, simplemente hay que tratarlo. Si tiene muchas, se baña. Si tiene muchas, el baño es muy efectivo, es muy efectivo y tiene un alto poder de volteo o en 24 horas no tiene más garrapata. Y después están todos los medicamentos inyectables que son la parte, las drogas que tienen ivermectinas, que también se usan, esos son inyectables, se usan en algunos perros, sobre todo en el campo donde hay el famoso ibomec, ¿no es cierto?, de los animales, se puede usar tranquilamente y tienen alto poder de volteo también. Si tiene muchas garrapatas y tolera bien la droga, no hay ningún inconveniente. Siempre hay un mito sobre el ibomec, pero el ibomec es jodido si vos ponés toda la semana el polibomec, entonces le vas a destruir el hígado, si vos le pones mesuradamente y consciente. Claro, de acuerdo al peso y todo eso, ¿no? Exacto, y usarlo bien no causa ningún tipo de inconveniente. Si yo la veo en el suelo, por ejemplo, que ahora la quemo directamente. Sí, sí, lo ideal es quemarla. Es quemarla. Sí, 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 ahí desaparece todo. Porque si vos la pisas, desparrama los huevitos dentro de la sangre, ahí sí desparrama todos los huevos en el ambiente y vuelve otra vez. Claro, sí, siempre va quedando en el mismo lugar, ¿no? Sí, sí. Marcelo, el otro tema tiene que ver también con el calor. Quizás en nuestra zona, estamos hablando acá, por ahí no se nota mucho, pero sí en otros lugares, no muy lejano de Maquena, tiene que ver con las famosas víboras o víboras llarara o llarara falsa. ¿Qué se sabe de esto en nuestra zona? Bueno, mira, acá en la zona nuestra hay varias víboras, por ejemplo, hay las que son las falsas que le dicen que no tienen veneno, son inofensivas, que son las falsas llarara y la culebra, hay muchísimas acá. ¿Esa sería una llarara? Ahí tenemos, esa que está en la foto, sí, 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 esa es una llarara, no la alcanzo a ver bien, pero sí, sí, es una llarara, habría que verle la panza. ¿Y esa es una falsa? Porque esto tiene toda la apariencia de ser una falsa, ¿por qué? Ve el ojo, una de las características, tienen tres características fundamentales, el ojo, el ojo de la falsa es bien redondito, el ojo de la víbora venenosa es elíptico, se dice vulgarmente como puñalada enterrolata, ¿entendés? Eso es un ojo elíptico. La segunda característica son las escamas, si vos la ves en detalle a la víbora, no sé, bueno, ahí no se nota bien en la foto, pero... Ahí en la foto se ve el ojo bien redondo. Sí, ahí se ve, es muy probable que sea una falsa esta. Bien redonda. Y el lomo, el lomo es bien lisito en la falsa, en la veneno, ¿sabés cómo se ve el lomo? Bien lisito, es decir, liso en el sentido de que la venenosa es como un pescado, tiene escamas, o figurate el techo de tejas, un techo de tejas, así es, esas son las escamas, así tiene la víbora venenosa. La falsa es lisa, vos la ves a simple vista, es lisa. La otra gran característica es la panza. Generalmente la falsa, si esa víbora que está en pantalla vos la das vuelta, tiene la panza de todos colores, rojo, azul, blanca, desde Belgrano. Son víboras de Belgrano, sí. Sí, bueno. Bueno, está de moda, está de moda. Es de todos colores. La víbora venenosa tiene la panza blanca, o más tirando a un blanco tipo marfil, una cosa así. Esa es la víbora venenosa. La otra cuarta característica importante es la cola. Normalmente la víbora falsa termina como se ve en la foto, no termina la cola de golpe, sino que se va afinando despacito, se va afinando despacito y allá termina. La venenosa termina de golpe. Es decir, viene el cuerpo, tú, termina la cola. Termina la cola. Sí. Son características muy visuales. Son visuales y son, o sea, vos cuando aparece una víbora, mirá, esa víbora tiene escamas. A ver, me parece que es la anterior. Esa. ¿Ve cómo se ven las escamas? Sí, sí. Esta tiene un, habría que ver el, como es la característica del ojo, pero tiene un rayito elíptico, ¿ves? Sí, sí, sí. Pero tiene las escamas. Esa es la víbora venenosa. ¿Ve las escamas? Sí, sí, sí. Se ven mucho en el campo, vos que estás trabajando. Sí, se ven, sobre todo mucho ahí para el lado del río Quinto. Ah, mirá vos. En toda la zona del río y eso es muy plagado. La otra gran característica, la víbora falsa es muy agresiva. Yo creo que es una, la naturaleza sabia, ¿no? Como todos dicen. Entonces, ella al ser, no ser venenosa, entonces aparenta ser muy mala y es muy agresiva. Vos ves una llarada falsa e inmediatamente se prepara y te mira y se enrolla y trata de... Da la sensación de ataque. Exacto, da la sensación de ataque. Porque normalmente las víboras no pican, excepto que se sienten amenazadas. A vos te pican las víboras y las pisas, porque si no, no te pican. Normalmente se retira. Pero si vos, este, se sienten amenazadas por vos, por lo humano, por el animal que intenta olerla o se la pisas, el animal la pisa. Hay mucha cordadura en el campo de víboras en los animales grandes, en las vacas. Ella te pica. Si no, no. Eso es la verdadera, o sea, la venenosa. Ahora, estamos... La falsa, te vuelvo a repetir, es muy agresiva, muy agresiva. Es decir, vos siempre estás en posición de defensa. Es decir, no hay mejor defensa que en buena tarde. Claro, entonces vos la ves, claro, vos la ves que está mala y que te agrede y vos decís, uy, me va a picar, y nada que ver, no tiene manera. En cambio la otra es como más relajada. Cualquiera de las dos víboras que te pique, uno tiene que consultar al médico, porque una, aunque no sea venenosa, seguramente no te va a pasar nada, pero los cornillos de ellas pueden causar tetano, puede causar un montón de inflexiones y te pican. Una mordedura, digo, yo pregunto, vos sabés si aquí en el hospital hay vacunas... Sí, normalmente debería haber suero antifino. Tiene que haber. Sí, 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 seguro que hay. Porque si no, una mordedura, ¿cuánto tiempo dura una persona? Hablemos de la mordedura de la... Mira, depende de dónde te pique, mientras más lejos estás del corazón, más chance y más tiempo va a... Pero que te hace minutos, horas... No, mira, es muy variable, también depende del metabolismo de cada uno. Claro, claro. Yo tuve una experiencia de picadura de una persona, era muy chico, tenía 4 o 5 años, pero me acuerdo como si fuera hoy, y en esa época no había los medios que hay hoy. Y se llegó en una hora a Camaquena, la chica se salvó porque teníamos el suero antifísico en el campo. A la media hora, yo creo que mientras vos más rápido le podés poner el suero, mejor, porque ya está... ¿Qué es el suero antifísico? Son los anticuerpos que vos le pones para neutralizar el antígeno que entra, ¿no? Entonces, mientras más rápido actúes, mejor. Y bueno, y recomendación es mantener todo limpio, tanto sea de las garrapatas, bañar el perro, lo que sea el lugar. Sí, exacto. Lo que es la víbora también, ellas viven en los lugares de Yuyo, donde hay troncos tirados, adentro de la leña, en los pastos altos, ahí se refugian ellas. Ya normalmente vos tenés todo limpito y eso, no pasa nada. Mirá, ahí estamos viendo algunas fotos interesantes. Sí, sí. Para... ¿Qué son las escamas? Pero son cuatro o cinco características. Cuando, si uno tiene la oportunidad de matar a una víbora, inmediatamente, si vos la ves a simple vista, te das cuenta de si es venenosa en el lomo. Y si no la tocás, la tocás con el dedo, que no la den presión, y es licita. La víbora es falsa, es licita, licita, licita. La otra tiene escamas como un pescado. Igual. Marcelo, como siempre, has sido muy amable por venir y muy explícito en estos dos temas. Y también has contado un poco del core y demás. Así que gracias. Bueno, gracias a vos por la invitación.